Si eres chile y buena josa, a mí me gusta bailar de medio lado, bailar medio apretado, con era bien sabrosa. Es año 2024 para todos. Un aplauso para ti, eh. Me llaman el negrito del baiteis, porque el trabajo para mí es un enemigo. Conozco varios así. Porque el trabajo yo lo dios como castigo, me gusta el merengue apapichado, con una negra arrepensada en buena moza. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar medio apretado, con una negra arrepensada en buena moza. A mí me causa dolor. A mí me causa dolor.